Siguen las reacciones políticas tras la notificación del gobernador electo por parte de impuestos nacionales. Esta es la orden de fiscalización de impuestos nacionales con la cual fue notificado el electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien debe presentar documentos contables, contratos y compras de los impuestos correspondientes a la gestión 2019. Desde Creemos, fijan una posición. Eso se demuestra esta persecución política del gobierno. Le van a pedir seguramente hasta su carnet de identidad si es legal o no. Esa es la forma y el modus operandi del gobierno. Es por eso que Luis Fernando Camacho la tiene en las cuentas claras. Por eso ha sido frontal ante este gobierno. Y seguramente le van a buscar de todo. El movimiento al socialismo en Santa Cruz también se manifiesta sobre este tema. Desde la bancada del movimiento al socialismo le decimos al señor Luis Fernando Camacho que todos los ciudadanos de Santa Cruz y de Bolivia tenemos la obligación de responder ante cualquier notificación. El que nada debe, nada teme. No es un tema político, por supuesto, es un tema administrativo que tienen que responder y aclararle a la opinión pública. Si todo está bien y no tiene ningún problema, pues se sabrá y conocerá la opinión pública. Y si tiene alguna responsabilidad la tiene que asumir en las instancias correspondientes.